...de este cuerpo, el concejal Andrés Cardinale, a que me tome juramento. De acuerdo a lo electo en la última sesión preparatoria, voy a tomar juramento a la señora Presidenta. Acevedo, Jorgelina, juráis por la patria ajustar tu conducta a los dictados del bien y de las leyes, dedicar con empeño patriótico sus esfuerzos al engrandecimiento de la Nación y poner íntegra y lealmente al servicio de la sociedad y de sus semejantes mis conocimientos para cuyo cumplimiento comprometo mi honor desempeñar honesta y cabalmente el cargo de concejal para el cual habéis sido elegida. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que la patria, la Nación, la sociedad y tus semejantes os lo demanden. Antes de comenzar con el juramento de mis compañeros y fiel a mis emociones, les quiero leer unas palabras. Es un honor presidir este cuerpo deliberativo. Llevaré bien altos los valores de la palabra, el esfuerzo, el trabajo en equipo, el compromiso, el pensar en el otro. La honestidad y la palabra construir serán mi guía. Estoy a favor del debate de ideas fundadas. Quiero recordar que un día como hoy, 10 de diciembre de 1983, asumía Ricardo Alfonsín y con él se recuperaba la democracia en nuestra Argentina. Es importante para una nación que funcione en los tres poderes de forma independiente. Debemos trabajar para no cometer errores del pasado. Necesitaré de todos para desarrollar esta inmensa tarea. Gracias a mi partido, la Unión Cívica Radical, por darme esta oportunidad. A mis compañeros de Cambiemos, por ese inmenso trabajo diario. A mi familia, a mis amigos, por el apoyo incondicional, que sin ellos yo no sería nada. Sé que es un camino arduo, pero daré lo mejor de mí. Siempre firme en mis convicciones. Gracias. Aplausos 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 Aplausos